La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró sorpresa por la rapidez con la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio una audiencia a miembros del Poder Judicial de la Federación y organizaciones de la sociedad civil por la aprobación de la reforma constitucional al poder mencionado. Hay casos que van a la Comisión Interamericana que tardan años para poderse atender y ahora esta reforma al Poder Judicial no tardó ni semanas. ¿Cuánto interés? No hay ninguna violación a ningún derecho humano. México es un país libre, soberano, independiente y el pueblo de México decide de acuerdo a la Constitución, comentó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina de este martes 12 de noviembre. Además, el titular del Ejecutivo Federal indicó que cualquiera que pensara que puede frenar la modificación a la Carta Magna, la cual se publicó el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, estaba equivocado. Según las ONG, el objetivo de esta será hablar sobre los impactos de la reforma al Poder Judicial en México y se abordará cómo afecta el acceso a la justicia para víctimas y personas vulnerables, además de sus efectos en la democracia, la división de poderes y la independencia judicial.